de alexei sotselin un título bien interesante con un enfoque claramente hardcore aviso aviso bus rush mythology vamos a ver las opciones que nos ofrece suena duro rico en teoría tenía español pero parece que no bueno ni modo el nivel de dificultad pongámoslo un poco más fácil para poderlo dificultar y retornemos y juguemos a ver aquí está nuestro personaje que juego bonito lo estamos dando en una playstation 5 a ver tutorial está bueno muy bien salta y salta y salta uy qué buen salto saltamos en una plataforma en el aire eso es ataque ataca muy al estilo sol entonces si dejamos el botón ahí hace hasta que da un golpe más duro pero realmente perdemos más energía ataque en el aire oh tú puedes ah muy bien oye qué interesante esto esto para deslizarnos ataque muy bien intento ver vamos vamos plataforma muy bien muy bien y este es ah este es para bloquear vea se nos agotan eso sí bueno y acá empecé el primer combate bien te quiere listo ahí lo derrotamos ah esto para repelir ataques de proyectiles será a ver jajaja que bien no que bien que bien que bien poco suena un poquito duro así que le vamos a bajar una gotica ok ahí muy bien y seguimos uy esta espada pero esta de cuatro mil no tenemos como comprar no tenemos nada como comprar así que no nos venda ilusiones nada esto podemos no tenemos dinero minotauro aquí empiezan los combates vamos a ver como nos va oh oh ah listo peguen ahí uy ojo uy tutui ojo necesito que eso baje uy lo derrotamos carajo jejeje ya tan difícil me gané el trofeo pero tenía lo suyo y eso que lo puse a nivel menos complejo ya lo decía a ver ahora tenemos 135 puntos a ver en este como nos va oh hizo sudar oh cancerbero cancerbero con una sola cabecita no tiene más nivel ih mmm pégale agáchese ay y me va a derrotar me eliminó oh claro enemigos tan poderosinos bueno me lanza proyectil así que hay que tener cuidado y se quita me gané me gané me gané y le gané carajo jolé vean todos los enemigos que podemos sacar claro y cada vez se vuelve más difícil son solo jefes ¿no? y yo ya quedé asustado dios mío a ver ese uy miren ese ojo la patica quédate no uy 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 ay no no ay bien ay no pude ay no, pero les cuento que yo dije que pegándole y pegándole y pegándole dije, no, esto ya casi es súper poderoso, esto es un súper pollo no pude evitarlo ay bien eso no pues divertido si está pero como la oferta lo dice absolutamente difícil bien ay eso quita muy difícil, sacamos de nivel conocemos otro de los enemigos dios mío que enemigos tan fuertes a ver este precioso no, pero creo que el juego con el que es más viable compararlo les va a extrañar algunos es con Cuphead solo que aquí no están las plataformas que le incorporaron y le hicieron ganar tantos afectos por parte de la fanaticada pero en términos de dificultad recuerden que Cuphead comenzó siendo un juego un juego que únicamente quería ofrecernos feroces combates como me atienden como me atienden como me atienden y eso es lo que vamos a encontrar en este juego combates, 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 combates personajes que nos van a ir atendiendo espectacular simple y sencillamente espectacular claro, quedamos aquí ya ay, me volvió no con cual ataque queremos ya es que es sumamente complicado porque me cambia el ataque entonces tengo que moverme al otro lado ya por lo menos uno le puede pegar me gusta me gusta mucho las invocaciones que hace a ver a ver vega el otro poquito lo derroté wow lo derroté tengo lo mío tengo lo mío tengo lo mío mis amigos bueno mis amigos ya nos hemos dado cuenta de que nos ofrece este título poderoso combates contra jefes finales solo vos pero yo no vos rush y de verdad que desafíos tan agradables tan variados donde la mayoría de veces nos van a atender la mayoría de veces nos van a pegar pero iremos tomándole tranquilo iremos tomando la mejor rutina que juego para servir de entrenamiento y de verdad llevarnos a mejores niveles cilinderos no lo olviden contenidos también en mi canal de Twitch donde jugamos a profundidad los títulos instagram y tiktok donde jugamos otros juegos que hacemos reseñas reviews de estos juegos mis queridos amigos también en Kik en donde estaré con Juego Retro todo porque con el doctor carano chocada vida el juego doctor educacionista y el magíster en ticsicólogo que ha dedicado toda su vida a esto a esta su gran pasión no olviden visitar mis tesis y mis trabajos académicos sobre el tema chao mi gente se les quiere chao mi gente ¡Gracias!